¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? ¡Feliz día! Hoy me parece un poquito mejor, dormí riquísimo Ya vamos a parar ahorita Ya vamos a parar, ya estoy parada Ya vamos a poner ahorita la ropa para ir a entrenar ¿El cabello cómo está? ¿Ven? Entonces ya voy, se me ve un poquito medio sucio ¿Se acuerdan lo que les dije ayer? Entonces, por eso es mejor Yo creo que va a llover Lo voy a mostrar el cielo ¡OMG! Miren cómo está ese cielo De oscuro ¡Wow! Yo creo que va a caer un palote de agua Bueno, no importa si llueve hoy Porque ya no están haciendo algo en la casa Ayer fue ya mi suegro y nos mandaron un video En donde pusieron ya toda la... Bueno, ¿cómo se llama eso? Las cosas esas plateadas que ustedes vieron grandotes Que van para lo del aire Para que pase el aire, pusieron eso Y ya el supervisor Porque nosotros ya no hablamos con el builder Sino como con el supervisor Y ya le dijo a Peter Que el electricista se va a contactar con nosotros Y el electricista no tiene que ver Porque obviamente los planos ya vienen Donde van los enchufes, esto y lo otro Nosotros les podemos decir con exactitud Donde queremos los enchufes Por lo menos Cada enchufe en cada lado de la cama De las mesitas de noche Enchufe atrás del televisor O sea, en la pared, como en el medio Porque normalmente en las casas Obviamente que no son hechas Las casas que ya vienen Siempre tienen el enchufe como abajo Entonces uno tiene todo el cable ahí todo feo Entonces también quiero eso Quiero preguntarle O tengo que decirles de las lámparas Que quiero Quiero Las dos lucecitas En la entrada Quiero una luz En el dining Vamos a ver si pasa Luz debajo de los gabinetes Porque aquí no lo tiene Ustedes se acuerdan que yo compré uno En Amazon Y solamente lo Los tengo conectados Y ya Y por supuesto eso se ve feo Entonces Quiero eso Así que vamos a ver Qué pasa Pero bueno chicos Quería decirles que Hoy dormí rico Yo creo que fue porque Me tomé la medicina Que Unas medicinas que mi mamá me trae Bueno, mi mamá me traía O mi hermano me trae Cuando le pido medicina Porque Para mí La medicina de Venezuela Funciona 100% Chicos Yo iba a ir al gimnasio Pero ya no voy a ir Porque quiero hacer otras cosas Y también Ya a mí me invito a comer Ahí van a montar Un floor and the core Aquí no puede ser Aquí donde yo trabajaba En Chewis Van a montar un floor and the core Wow Oh my god Miren Ahí está el floor and the core A ver si encuentro alguna tela Para forrar la cama Ya encontré Ay ¿Será que yo puedo pasar aquí? Porque ya encontré la manera De cómo hacer O forrar mi cama Más fácil Entonces voy a ver Si aquí tienen una tela Que yo quiero Aunque ¿saben qué? Estaba un poquito dudosa Porque yo estaba como que Oh my god ¿Será que? Si quiero la cama Medio Porque yo lo quiero Medio beige Clarito Y como Cora duerme Pegada ahí Hasta esta cama Que es como medio amarillento O sea Un poquito como Manchado Pero bueno Vamos a ver qué debato Pero me invitaron A salir Ya me invito A almorzar Así que voy a manejar A Clarkman Queda 45 minuticos De acá Entonces Voy por allá Wow Están cambiando las cosas Aquí miren Aquí había algo Y lo quitaron Miren Estas son Eucaliptos Pero de mentira Oh my god Miren estos Qué lindos Estos están bellísimos Como para dar un toquecito Están espectacular Y como no se ven tan falsas Me gusta Está cute Ok Déjenme Vamos a las telas Las flores no tienen descuento Entonces no Ok Vamos a ir a las telas A ver si encuentro Un color que me guste Vine a tiempo Las telas tienen descuento Este está muy blanco Yo creo Este no está tan mal Ok Voy a seguir viendo Lo que pasa Tienen compúnticos negros Pero miren Vine a tiempo Vamos a ver Qué más encontramos Quiero más como un linen Ese material Pero Ese material Normalmente es más costoso Vamos a ver si lo encuentro Oh Saben que yo creo que sé cuál es Yo lo compré ¿Se acuerdan? Para hacer el cuadro Ese que está acá Ese ¿Te ven? Este es el mismo que yo compré Para hacer el cuadro ¿Ven qué? Yo no sé Mi casa se ve más oscuro Por alguna razón Yo de verdad No entiendo Por qué mi casa Se ve más oscuro Pero si no me equivoco Fue este el que yo compré No miren Aquí tienen más ¿Tienen este? No este no Tiene como cafecito Yo creo que sí Me voy a llevar este Vamos a ver en cuánto está Ah miren Aquí tienen samples Para uno llevarse Miren Miren A mí me hubiese encantado Forrar mi mueble de este Pero con el precio que me dieron No Me voy a llevar una muestra No sé hasta cuándo va a estar esto O probablemente hasta el domingo Pero quiero asegurarme Porque No sé si este Porque tienen como cuadrito Para el mueble no me importa Pero tienen como cuadrito No sé si para la cama Me guste Voy a ir para Joanne Porque Joanne Tiene como más tipos de De tela Pero ya hoy no Porque no me va a dar tiempo Y voy a ir a Voy a ir a Claremont Que me queda como 45 minutos Para ir a almorzar con Yami Voy a ir a Target Y pues Me regreso a la casa rapidito Me cambio Y creo que voy a salir para allá Para estar un ratico allá Y pues Venirme No tan tarde Porque Como dice Yami Para no agarrar tráfico Y nada de eso Así que eso es lo que voy a hacer Voy para Target Voy a buscar el shampoo De Head & Shoulder Y lo voy a probar Una seguidora me dijo Que utilizara Uno de limón Pero Yo estoy viendo Que esos de De Head & Shoulder No sé por qué Lo están haciendo Dos en uno Y yo en mi cabecita Pienso Oh my God Yo que tengo el cabello Tan grasoso Será que yo puedo utilizar Algo que tenga acondicionador Si no encuentro esos Mi prima Kendra También me recomendó otro Bueno Vamos para Target chicos Y voy a pasar a Starbucks También Porque Mi amiga Isabel Vlogs El día del amor Y de la amistad Me regaló una tarjetita De Starbucks Así que voy a aprovechar De una vez Y me compró algo aquí Ella me dijo Que probara el de pistacho Pero Yo ya tomé café Y no puedo tomar más café Porque No voy a poder dormir ¿Saben? Y aparte Los cafés de Starbucks Son fuertes Ese sí que no me va a dejar dormir Así que Voy a comprar un Pink Drink Para irmelo tomando Mientras manejo Y aprovechando que estoy en Target Y hay un Starbucks Pues me lo compro Miren todo lo que están Poniendo ahorita Para Easter Y miren esto Qué cute para los huevos Y es de cerámica Pero Es muy poquito Ellos tenían Unos potecitos Como los que yo tengo En la casa De spray y eso Pero ya no lo tienen Les queda este De esta acá Pero estos no me sirven Voy a comprar una franelita De acá De 3 dólares Ay miren qué linda esta De esta que está acá Ah 5 dólares Yo pensé que Ah estas son de 3 dólares Voy a comprar de esta Para ponerme encima Y en mi bolsa esa Donde voy a donar la ropa Tengo un pantalón Y me pongo eso Y ya Esta está linda Me voy a llevar esta XS O no sé si armé la S Déjenme ver Yo creo que S No, no tienen S Y esta verde Adela verde sí Entonces me la voy a llevar verde Miren esto es lo único Que tienen No puede ser Si yo vi en internet Que ellos tenían De limón Y Oh my god No puede ser Déjenme ver Si en otro lado Hay más Yo en internet Vi que tenían más Pero vamos a ver No entiendo Aquí me dice Que hay aquí Voy a preguntarle a un chico Me dijo el chico Que esa era la área de hombres Que ellos tienen shampoo Por acá Y si es verdad Se me había olvidado Que lo tenían aquí En la entradita Ok Vamos a ver Miren ven Aquí sí Yo sí decía Así no puede ser Miren ven Tienen el de limón Que fue el que me dijo la seguidora Es más voy a ver Si ya me respondió Porque le escribí Le pregunté Miren este no tiene dos en uno Son algunos Que tienen dos en uno Ok déjenme ver Si ella me respondió Miren este fue el que me presentó Mi prima Pero ella me dijo Que ella no encontraba De este De uno solo Que ella siempre veía Dos en uno Pero miren Lo encontré Y me lo voy a llevar Porque esos dicen Dos en uno Y este Dice exactamente Que es para controlar El aceite Bueno voy a aprovechar A ir a Starbucks A utilizar mi gift card El K-Pub ya listo Ya les voy a esperar Por mi café Lista ya mi bebida Voy a ir a pagar Y lo vamos a probar Pero en el carro Ya ando Bien cambiadita Mis chicos Menos mal Me compré esto S Y están súper lindas Me debería comprar El fucsia también Pero no tenían S Miren que linda me queda Hasta M La podía usar Porque me gusta Y están súper lindas Y bueno Ya ven que Me cambié Mi pantaloncito Que cargaba aquí Miren este pantalón Me queda Miren Flojo Y eso que cuando yo lo compré Me quedaba Apretado Si señores Y casi no me lo ponía Y creo que por eso Fue que lo puse en la caja Y cargo unas sandalitas Aunque me podía poner Mi New Balance Pero no cargo media Entonces Bueno cargo media Pero cargo las medias altas Bueno vamos a hacer El taste test Pero estoy viendo Que abajo tiene todo Le estuve pidiendo Bueno la chica no sé Que me puso Vamos a probarlo así Sin nada Déjenme mezclarlo Es que no traje nada Voy a tener que usar Mi pitillo Porque no me traje nada Normalmente No agarro Los pitillos De ahí Ok Wait Pero no va a ser un desastre Porque yo creo Que todo está abajo A ver Ok Ok No está mal Si sabe a pistacho No me lo hizo tan fuerte Porque yo le dije a ella Que no me gustaba El café tan fuerte No sabía en realidad Que pedirle Porque ellos tenían El pistacho Frappuccino Que es el que viene En hielo Que es el que viene Como granizado Y viene el Ice cold brew Y ese dice ella Que es muy fuerte Entonces ella me hizo algo ahí Está bueno Está bueno Pero creo que me gusta más El que normalmente pido Vamos para allá Porque estoy a 34 minutos apenas De aquí para allá Lo que pasa Es 45 de mi casa Porque mi casa Es un poquito más metida Y como les digo Que tengo el freeway ahí Pues está bien Y nada Entonces se lo va a ir tomando Mientras me como el K-pop Así que De aquí a que llegue A ver a qué hora voy a llegar A ver 11, 14 Está bien Ahí camino un ratico con Yami Y luego nos vamos a A comer Me voy de regreso a la casa Chicos Voy a llegar a las 4 y 14 Estuve ahí un rato La pasé muy bien con Yami Bueno siempre la pasamos bien Siempre tenemos que hablar Y nada que estar con una persona Con la que pues te sientes cómoda Y que siempre que estás con ella Pues la pases bien Ya llegamos a casa Y miren Lo que me compró Yami Chía Chía porque El mío ya se me está acabando Lo encontré en Ross por 4.49 Yami me lo compró Y yo creo que está A un buen precio Porque viene una libra Pero lo estuve comprando Porque ustedes saben que Yo le he hecho chía Pues a mi yogurt Cuando me lo como También le he hecho A mi avena Y así Y miren lo que me llegó Que voy a estar probando Me llegó las barritas Miren Disculpen ustedes Si me ven aquí sucia Manchada Es porque Me manché helado Porque fui a comer Helado Pero bueno Vamos a ir a probar esto Aunque ya me comí Mi dulcito Del día Pero bueno Vamos a probarlo Bueno vamos a probarlo Pillbar Ya saben que abajito En la caída de información Siempre les dejo un cupón Y ustedes saben Que yo soy esa persona Que cuando algo me gusta De pana Me gusta Y se los recomiendo Al 100 Así que Vamos a ver De dona Miren Les quería comentar Que esto tiene 150 calorías 17 gramos De proteína Y Tiene colágeno Si señores Este producto Tiene colágeno Y es lo primero Que tiene O sea El colágeno Peptide Dice ahí 100% recomendado Los regulares No tienen colágeno Para que Ustedes lo sepan Y bueno A probar Esta delicia Hagamos El taste test Miren Este viene así Porque este es de dona Este no es de chocolate El otro era de chocolate Miren como se ve Debo confesarles Que Me gustó más El de chocolate Porque Tiene un saborcito Como amargo Al final Ya ese de dona No me gustó tanto Chicos Me gusta la textura Y todo Pero el de chocolate Fue el mejor Bueno chicos Ahora sí Ya decidí Sacar a los pollitos Aquí Porque Ahora sí El cuarto está empezando A oler Y bueno Miren las plumas Que ya tienen Peter le tiene que limpiar Miren Toda esa caca Esas gallinas Ya tienen cola Pluma Estas negras También No sé Si la chiquita Tenga o no Déjenme ver Esta es la Ah Le está saliendo Esa era muy chiquita Ella Y la otra Que se fue también Estaba muy chiquita Peter me tiene que limpiar Ella es la única Que más o menos Me da miedo Porque está chiquita Y apenas Le está saliendo Las plumas Apenita Esta ya las tiene largas Y esta también Pero Ya es hora de sacarlas de aquí Voy a ponerlas en el garaje Me cambié chicos A las pijamas Por supuesto Me voy a bañar Al rato Pero voy a hacer La comida Porque mientras más tiempo Esto se deja Se queda como El sabor más penetrado Más rico Así que ya les voy a mostrar Lo que voy a hacer Voy a hacer un arroz Con pollo Ya está La cena El arroz con pollito Ya lo voy a apagar Y esperar a que llegue Peter Buenos días ¿Cómo están chicos? Feliz día Se me olvidó Saludarnos Esta mañana Hoy es domingo Son las 9 y media Ya nos estamos preparando Arreglando Porque nos vamos Por supuesto A la finca Y ustedes Obviamente Nos van a acompañar Así que Nada Estamos arreglando todo Hice ayer Un postrecito Lo tengo ya Preparado Pero por mientras chicos Arreglarnos Estamos muy emocionados De ir a ver la casa Porque no hemos ido La semana pasada Nos fuimos Si la semana pasada Nos fuimos Así que estamos emocionados Y también pues está La abuela María Está una amiga De la abuela María La tía Mari Así que súper emocionados De ir a verlos Y por supuesto A mostrarles Lo que han hecho en la casa A ellos Y a ustedes Por supuesto también Chicos Les quería comentar Que Estoy utilizando El shampoo Les voy a decir una cosa Ese shampoo Honestamente No me dejó Parchudo Grasoso El cabello Me funcionó Bastante Bastante bien Y Si lo tengo Un poquito grasoso El shampoo En la descripción Dice Que tienes que utilizarlo Por al menos Dos semanas Y que lo utilices Dos veces A la semana Dice ahí Entonces Hoy me lo Bueno Seguramente hoy llego tarde Ya mañana me toca Lavármelo Pero no lo tengo tan mal No me lo siento tan incómodo Si lo tengo un poquito Como sucio Lo único que yo estoy pensando Es que Si será que se me ve Así Es porque yo también Me he hecho lo que Para que me crezca el cabellito Y es por eso que ustedes Me ven tanto Como baby hair Parados en todos lados No sé si esto también Cauce eso Pero No sé si dejarlo usar O todavía no Por la razón De que Pues estoy Todavía como Haciéndome eso Y según dice Que si uno lo deja de utilizar Pues se te puede caer el cabello Entonces No sé si Probarlo sin eso O seguir utilizándolo con eso A ver qué pasa Pero Si me gustó No me deja el cabello Aliento feo No me dejó el parche Que me dejaba Los otros que yo he utilizado De esa marca Y pues no está Nada mal Pero vamos a seguir probándolo Porque como les digo Ahí dice que lo utilices Por al menos Dos semanas Y dos veces A la semana Yo lo utilizo más veces A la semana Entonces ahí les contaré Me va a arreglar ahorita el pelo Creo que me lo va a dejar así Y me lo va a agarrar con La pinza Bueno ya estoy lista Ya me eché mi protector solar Todo Miren Les quería comentar Que Ahora sí No me voy a estar haciendo más Lo de Lo de las cejas Porque Miren ya la esquinita no tengo Entonces ahora A esperar a que me crezca Y lo que estoy haciendo Es más Déjenme hacérmelo de una vez Es echarme el líquido Para el cabello Que es este Que yo estoy utilizando Yo lo echo En un spoolie Espejito Y me lo echo Para que me ayude Porque ahorita Que me quede pelona Y siempre es la esquinita O sea siempre Es esta esquinita Que me queda sin nada De pelito Entonces ya no me lo voy a hacer De todos modos Ya tengo la manera De cómo hacérmelo Sin tener que utilizar Ese producto Que me tumba el pelo Entonces nada Yo me lo echo ahí Y me lo dejo Y esto ayuda mucho He visto que personas Lo utilizan Para las cejas Y les ayuda bastante Bastante Entonces Ahí está Siempre es la esquinita Y esta siempre es más Yo creo que se nota Les voy a mostrar Miren aquí En la esquinita Siempre es ahí Y aquí no tanto Pero si un poquito Ahí está Así que No se los recomiendo O por lo menos Este que utilizo en la casa No sé cómo será Los que te hacen Cuando vas a las tiendas La verdad No lo sé Pero Ahí está Pero bueno Ya es lista Ahora sí Vámonos Me puse mis ganchitos ¿Quién más de ustedes Sabía Que estos ganchitos No se colocan Por la parte lisa Sino por la parte arrugada Yo no lo sabía Hasta Bueno Ya hace mucho Me enteré Pero yo antes Pensaba que la parte lisa Era donde se colocaba Saben O sea La parte lisa Pegada a tu piel Y la otra parte Pues hacia afuera Pero Dicen que Pues no es así Wow chicos Disculpen que Bocho Está así de cansado Pero no me hagan creer Que por fin Me estoy trayendo Los bolsitos de ellos Porque Siempre se nos olvida Algo Y ustedes van a creer Que yo acusando A Peter De que me perdió Una de mis baterías De la cámara Y resulta que yo Revisando aquí las cosas Me di cuenta Que yo lo tenía En este bolso Pero como llevaba Mucho tiempo sin sacarlo Miren lo que les traje Se los voy a poner Cuando vayamos a la finca Porque en la finca Hay una matica que quema Entonces se los voy a poner Cuando vayamos para allá Son las 10 y 5 Vamos a llegar a las 11 Dijeron que llegáramos Antes de almuerzo Porque tía Mario Va a llevar Almuerzo Llegamos A casita chicos Como siempre Bienvenida Por cierto miren Toda esta basura Que ustedes ven acá El chico dijo Que está tratando De buscar un dumpster Porque todos están O sea Alquilados Y no han podido encontrar Y por eso es que Está así Pero miren Ya pusieron Ya sé lo que va Lo que es El manto real Que va en el techo Eso es lo nuevo Que han hecho Perdón Este no es el manto real Este es el manto asfáltico Oh wow Bienvenida a casa baby Let's see what the updates are Oh we gotta be careful with this Con los perros baby Porque eso es Fiberglass Fiberglass El AC está terminado Oh estos son los tubos Los tubos para eso Ya pusieron los tubos Como pueden ver Wow Hacen un buen trabajo Para el aire Todo perfectamente Straight y cosas Hacen un buen trabajo Peter dice que hicieron Un muy buen trabajo Entonces eso es lo que han hecho Pusieron el manto Todo lo del AC ¿Qué es esto baby? Oh wow Hacen esto aquí Esto no estaba No esto no estaba aquí Esta es la parte Que suena en el aire Si ahí es donde va El chupa el aire Wow Ok Pero es grande baby Claro Eso va a ir blanco Eso no se va a notar mucho Vamos a ver Si ¿Qué pasó con el agua baby? Oh si todavía hay agua Eso es lo que han hecho Por los momentos Porque Falta que venga El electricista Que se tiene que comunicar Con Peter Y nosotros venir Para decirles Donde queremos Los plugs Ay mira baby Mira lo que dejaron Dejaron ahí un snap Pero si Esto es lo que han hecho Creo si no me equivoco Todavía no pueden poner Las paredes Hasta que no haya Venido el electricista Peter dice que El electricista viene Como en una semana Pero tiene que Meet con nosotros Yo definitivamente Quiero un plug aquí Y el otro No sé Porque es que Tengo que ver Cómo voy a poner Mi escritorio Para poder poner los plugs Cora está toda mojada No vomitó Pero ya saben Cómo se pone Miren 8 Él ya estaba acostado Ellos ya están acostumbrados ¿Qué más? La ruta ¿Tienes mostrándoles la ruta? Sí No hicieron el círculo Pero pusieron el papel Así que no El agua no puede entrar Pusieron el Oh sí Aquí nos estábamos Sentando Peter y yo Para comer nuestros Es una Que ahí los ven Nosotros los tiramos ahí Porque eso es natural A ver El sol está aquí Así que es difícil de ver O si el sol está aquí Bueno Pero pusieron el manto Para que el agua no entre Cuando llueva Miren Entonces pusieron el manto Y ya falta que pongan Los shingles Le dicen ellos El techo Pero eso lo pueden hacer Son Ay estos niños Cora Vente para acá Ok eso es lo que han hecho Pero especialmente Vinimos para Traer a la abuela Y eso Porque ella no lo ha visto Nos hemos querido Porque yo tengo mi postre En el carro Y como tiene leche Leche condensada Y todo esto Se me puede dañar Peter está enamorado De mi vista Porque este va a ser Mi vista De mi estudio Ya que muchos También me dijeron Si Carol Agarra este Para tu estudio ¿En serio? No ese Sí Yo prefiero este Y tiene dos ventajos Oh sí Yo necesito Dos ventajos Sí Ok Ya venimos Pero no han hecho Muchos en la casa Porque estamos Esperando al electricista Porque seguramente Tiene más trabajo Saben Yo creo que es como Una lista de espera ¿Verdad? Sí Claro Así que es cuando Están disponibles Y luego vienen A ver Lo que sí hicieron Fue lo que les dije El techo Y los tubos Hizo para el aire Porque se acuerdan Cuando vinimos Solamente pusieron Las ventanillas Miren 8 8 ya sabe Que esta es su casa Miren como se sienta ¿Verdad? Él como que ya sabe Y siempre se sienta Mirando hacia afuera Ok papi Vamos Él sabe Que esta es la puerta La puerta Ok ya venimos La tía Mari Miren lo que trajo Estos son guava Este también es guava ¿Verdad? Este también es guava Con queso ¿Verdad? Creo que este es de queso Y este es de carne Y estos son de carne Y sandichitos Así que eso es lo que Vamos a almorzar Comida bien cubana ¡Gracias! 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 Miren 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 Miren